ok amigos justo como yo les comenté y les dije que les iba a mostrar el plan allá atrás es de donde venimos bajando del cerro verde acá estamos en un plan ya les voy a mostrar ya para iniciar la subida al volcán de izalco ok este es el plan ya de entre el cerro verde y el volcán de izalco si ustedes pueden ver aquí está ya aquí está el centro de los dos volcanes volcán del cerro verde y volcán de izalco estamos en el centro ahorita vamos a empezar a subir esta aventura amigos acá está a nuestro río David acá está a mis espaldas el volcán de izalco estamos en un plan entre el cerro verde y el volcán de izalco acá está a mis espaldas el cerro verde y acá está el volcán de izalco bien amigos nos están viendo vamos a comenzar a iniciar a subir el volcán de izalco esa es la meta en este día poder rodear el volcán de izalco y recorrer alrededor de su cráter acá a mis alrededores hay solo roca volcánica como les digo este es un volcán activo y en un tiempo estuvo arrojando lava consecutivamente y por eso fue llamado el faro del pacífico y por eso es que vemos roca mucha roca aquí a su alrededor ahí pueden ver aquí vamos ya ahí van mis amigos y visitantes Wen y David acompañados de nuestro guía Gerardo ok iniciaremos ya ya les estaremos mostrando la caminata saludos amigos saludos amigos es el cerro verde y les hemos descendido para poder llegar acá abajo en el caso de ese sendero son sus grados para poder llegar acá en el video de los locales y así poder dar inicio a la caminata hacia el volcán de izalco saludos estos son unos segundos que les estoy compartiendo que vamos en medio de toda esta caminata mecánica como les digo todo un tiempo estuvo arrojando lava continuamente por eso estamos acá rodeada de solo roca es una montaña de solo roca ya nos falta por allá que nos resta que subir y acá está el cerro verde y acá está el cerro verde Gracias.